¡Hey! Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal de Kyo, de KyoGaber Estamos actualmente en la liga, o grabando mejor dicho, para la liga colombiana de Classius Clans Estamos en una guerraza, y pues los autores de esta guerraza son los chicos de Raven contra Fusion CR Y pues a continuación empezamos a ver algunos de los mejores ataques, bueno, como siempre hubieron muy buenos ataques Pero nosotros tenemos que tener los mejorcitos, o mejor dicho, algunos, para que ustedes puedan deleitar Comenzamos con el ataque de Beto de Rape o Raven contra Ascan de Fusion CR Vemos que va con un ataque de montapuercos, y vemos ese de Trozamuros O como les decimos muchos por ahí, el carrito Como vulgarmente le hemos apodado al de Trozamuro, le hemos puesto pues el carrito Tengo que entrar por sus, veamos, por sus cuatro en punto a relación del reloj Vemos que va con, va llegando a esa águila de artillería Y vemos que empieza a lanzar sus montapuercos a eso de las cinco Para poder hacer, bueno, para poder hacer bien Hizo bien la incursión, y ahora es el lanzamiento de los montas Pues lleva, con eso le da mucha ventaja a un ayuntamiento 12 Bueno, antes de ti quiero pedir disculpas ya que no había podido estar grabando Por X o Y razón personales Y pues tal vez me podrán escuchar que estoy un poquito oxidado Como siempre en la cuestión de comentarios Pero de a poco vamos a volvernos a poner a tono Y llevarles, como siempre, las mejores guerras posibles Por aquí, por su canal, por Kyo Gebra Y vemos que se encuentra Beto con una bomba ahí en esa torre infierno Pero lanza bien sus, la habilidad de su sentinela Y así mismo una curación para poder salvar de una barbacoa a esos montapuercos Empieza a limpiar y ya podremos la velocidad por dos Para que se termine el ataque Y así, sepamos o ya sabemos que es un plenazo de parte de Beto Un aplauso enorme Seguimos, seguimos viendo más ataques Sin que otro ataque, otro plenazo de parte de Beto Y se lo hace a Winfred de Fusión CR Comienza con unos magos Y con unos, con un baby dragon Así mismo con algunos lanzarrocas Y el rey, la reina Para poder hacer la limpieza correspondiente Vemos ese carrito rompemuros O el carrito por ahí Empezando a romper Empezando a hacer su funnel Vemos también las tropas del castillo enemigo Tratando de detener el avance del carrito Y así mismo las tropas Vemos la habilidad del sentinela Y esa torre infierno que empieza a ser azul Y el torre infierno está único objetivo Así que se está exactamente va contra el carrito Y lanza, bueno ya Beto Ya a esta instancia ha lanzado los montapuercos Y lo lanza a eso de las dos Dos y media En relación al reloj Vemos esos montapuercos Vemos que Beto lanza exactamente una curación Llegando a ese punto A la Killzone Vemos esa torre Tesla Y esa ballesta que estaba por caer Bueno ya, en ese momento ya cayó Ya cayó, ya cayó Ya cayó Y pues sabemos que este es un plenazo Plenazo completo de Beto Dos de dos En un sick pack para Beto Por favor que me le inviten una cerveza al muchacho Que exagerado Dos de dos Y pues esto es lo que se vive Estos son los ataques que se viven en esta liga La liga colombiana de guerra O liga colombiana de class of clan Señores, mi respeto para ellos Para los organizadores Que es una de las nuevas Nuevas ligas O nuevos torneos Que se están desarrollando Y que a medida Se van a seguir viviendo Y disfrutando Por los canales de cada uno De los youtubers Que estamos involucrados En estos proyectos Y pues ahora Ah, quiero Quiero recibir Quiero Quiero Esto A continuación Se vienen dos ataques Que realmente No sé ni cómo narrarlos No sé cómo comentarlos Ya que Ellos hablan por sí solos El señor Henry Se lanzó Dos plenazos A Junta 12 Y pues como les digo No sé cómo comentarlos Así es así Y si me dicen Kio, sos manco comentando Sí, soy manco comentando Pero Estos dos plenazos Vemos que Henry Lleva un Lavalum Empieza a hacer ese funnel Por el ayuntamiento Que estaba como a las 2 y 40 Y Asimismo Eliminar las tropas del castigo Que salieron dos dragones Vemos esa reina Lanzar la vida de la reina Para poder matar al rey enemigo Y ya empieza con su Fly Vemos eso Esos 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 Sabuesos de Lava Y asimismo Los Globitos Por ahí Está a punto de reventar Un Un Sabueso Y esos Lavapops Que Está haciendo De la suya Vemos más Globitos como refuerzo A eso De las 6 y 30 Perdón De las 9 y 30 Ahora, en referencia al reloj, vemos que esa reina se escapó de una superbomba Pero los Larrys hicieron de la suya, sí se la llevaron, vemos la habilidad del sentinela activada Para evitar que esos globitos caigan Y así mismo Henry ya empieza a lanzar sus minions para que hagan la limpieza correspondiente Esa última testa troll va a caer gracias al sentinela y algunos globos que están haciendo su debido trabajo Un plenazo para el señor Henry y pues enhorabuena para el clan Fusion CR Que comenzaron muy fuerte esta guerra de esta liga Por ahí verán en YouTube los resúmenes o directos de los demás encuentros por parte de los canales Obviamente de los youtubers que se encargaron de grabar Y este, este señores, este pleno, realmente me voy a silenciar, me voy a callar Quiero que ustedes lo miren, quiero que ustedes lo disfruten Y pues se los dejo para que ustedes mismos lo puedan vivir Es un plenazo por parte del señor Henry Bien estructurado, bien la vida de la aldea Bien, como decirlo, bien ejecutado Simplemente una maravilla de ataque Y pues yo me muteo y regreso luego del ataque Para seguir viendo más lindos y hermosos ataques en esta guerra entre Fusion CR y Rift ¡Gracias! 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 Ok, Magueis, regresamos Y pues vamos a tener un plenazo por parte del señor Henry Que se lo hizo a Mr. Pose Un saludo para el señor Pose Y pues seguimos viendo más plenazos, más ataques de eso, de miedo Y eso que no es Halloween, ¿verdad? Le toca al señor Luis Alonso vs. Juan David O Juan Dab 12 Juan David 12 imagino que debe ser Pero bueno, su aldea se llama Juan Dab Juan Dab, Juan Dab Ok, seguimos viendo y vemos que empieza con una King Wall Por a eso, Queen Wall mejor dicho, perdón A eso de las 13 y 12, 13 y 15, 13 y 20 Quien da más, quien da más, quien da más Y empieza y también lanza como a eso de las 4, 5, por ahí A el rompemuros, o mejor el carrito Mejor dicho, vemos que lleva algunos bárbaros Algunos bárbaritos Y saca el castillo del clan Que son bolicheros, son baby dragon Y unas brujitas por ahí Vemos que la reina se va a cargar al castillo del clan Y así mismo se va a cargar a ese controlador Y posiblemente a la reina Si, se cae la reina Cae la reina 1, 2, 3, quien da más, cae la reina Claro que sí, cae la reina Y posiblemente cae más también Ese rey Y esa ballesta Empieza con el fly Por toda la línea de arriba O sea, de 12 a 3 En relación al reloj Vemos que va con esos lava pops Que ya, bueno, ya explota Ya está ahí el primer Sabueso de lava, perdón Y esos lava pops con esos lobitos Que hace muy buena combinación Y por eso es apodado O mejor dicho, nombrado el ataque Como lavaloon Lavaloon, lavaloon Bueno Vemos ya que empieza Con sus, eh Con sus speedrows Y con esos lava pops Haciendo La limpieza correspondiente Por toda la franja Superior Como diciendo De 9 Hacia las 12 Tenemos esa horda Realmente De lava pops Y minions Contra el ayuntamiento Y por ahí Algún maguito Que va siendo Curado O mejor dicho Sanado Por la sanadora Valga la redundancia Y vemos que se convirtió En un plenazo Ayuntamiento 10 Para el señor Luis Alonso Luis Alonso Por parte De Fusion CR Y pues seguimos viendo Muy, muy buenos ataques Ahora le toca Señor Josué 11 De Fusion CR Contra Mr. Teriyaki Mr. Teriyaki Y Josué 11 Va con Un ataque de brujas En un ayuntamiento 10 Contra el ayuntamiento 10 Vemos que va a ser El carrito O mejor dicho De estos amuros Como ustedes lo puedan Lo quieran llamar Eso es cuestión De que ustedes Llamen a las tropas Como ustedes sean En este caso Pues mejor conocido Como el carrito Perdón si me escuchan Un poquito Esto hacer Pero he estado Bastante Bastante mal De la garganta Por ese motivo No había grabado O he hecho resúmenes Con audio Simplemente ponía Una musiquita Así muy bonita Esa que le gustan Puro Puro Pero ahora Pues debido A Pues al lanzamiento O inauguración Mejor dicho De este De esta liga Pues decidí Venir Y grabar con vos Espero No los aburra Y si los aburre Pues me dejan Subir like Me dejan su comentario Quiero servir Así fácil Así fácil Y directo Y pues se está terminando El ataque De Josué 11 Dirán Kiyo no estás comentando Pues está bien No estoy comentando No comenté Este ataque mucho Porque no hay mucho Que comentar Simplemente es de disfrutar Este plenazo De Josué Con esa brujita Al clan Y metió O está muerto O está muerto O está muerto Pues no La comunidad No está muerta La comunidad Sigue para adelante Sigue hacia adelante Y eso es Lo magnífico De esto Pues a cada día O cada mes Están entrando Nuevas competencias Nuevos proyectos Por ahí Que están bajo De la mesa Todavía Están en discusión Y están en organizaciones Y pues para traerles esto Esta guerra Que le deja Muy buen sabor de boca A uno Imagínense Un fin de semana Después del trabajo Después del estrés Laboral Venir Sentarse Escender Ya sea su tablet Su Su Consola O su celular Y meterse a ver Un directo En el cual Perdón En el cual Podemos ver Esta clase de plenazos Esta clase de ataques Esta clase de guerras A través de Ya sea un resumen Un recap O a través de un directo De algún otro youtuber De algún otro colega Pues Vale la pena Vale la pena Señores Y enhorabuena A los organizadores De cada uno De los certámenes O cada uno De las competencias En este caso Pues a los señores De la liga Colomía de guerra Mil felicidades Muy buen trabajo Muy Está haciendo Un excelente labor Y sigan para adelante Que esto Seguirá creciendo Y creciendo Y creciendo Mucho más Ok Seguimos Y dejamos ya De hablar un poquito Más de lata Y nos enfocamos En los ataques Y este es por parte El señor Salsa Con salsa Baja Contra señor Josué Once Pues ya sería Básicamente la revancha Salsa del clan Rip Contra Josué once De fusión CR Vemos que empieza Limpiando por ahí Lo que es el castillo del clan Vemos por ahí Salió el castillo del clan Y vemos Ese Ese carrito Que va entrando A eso De las tres Exactamente Vemos que el señor Salsa Lleva un ataque De De montapuercos Y así mismo Lleva uno Bolicheros Para hacerle el aguante Al carrito Que se va a cargar fácilmente A las tropas Del clan Enemigo Vemos por ahí Un maguito A eso De las dos y media Tratando de limpiar Un Contra Perdón Un cohete Y va a lanzar El señor Salsa Exactamente Sus Montapuercos A eso De las A eso De las Cuatro O cinco Vemos que van Esos montapuercos Endemoniados O esos Eso ¿Cómo le podríamos decir? Esos Jamón Jamón andante Bacon andante No Así que Bueno Ustedes sabrán Cómo llamarlos Por lo pronto Le llamamos montapuercos Y esos montapuercos Están a punto De encontrarse Con una Kirson En la cual Hay dos bombas Gigantes Más dos Torres de arqueras Una Inferno Y un Maguito Para hacer Barbacoa Vemos que La reina Está por toda La banda Con Bowlers Tratando de Llevarse Ese Ayutamiento Lo han Logrado Y vemos Todavía Algunos Montapuercos Haciendo El aguante A eso De las Doce Y Va a caer Esa Esa Tesla Y va a caer Asimismo Esa Torre De arqueras Ponemos por dos Rápidamente Para seguir viendo Muy Muy buenos Ataques Y que más Esta guerra Ha sido De lujo Ha sido De locos La guerra Realmente Ya tienes Ya tienes Ha pasado Algunos Días Por ahí Me 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 De Del Tema Nuevamente Pero Ha pasado Algunos Días Y Ni más Ni menos Ahora Les traigo El ataque O El desquite De la revancha De la revancha De mister Tariyaki Contra Gabriel 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 31 Gabriel 31 Y mister Tariyaki Comienza Con Unus Bueno Vemos Ahí Rápidamente La Killzone Que Mister Tariyaki Pues Si fue Si es Un ataque French Me Imagino La sorpresa Que se Llegó A lanzar Esos A tratar De hacer La limpieza Ahí Rápidamente Para que No se Vieran O no se Tarten Demasiados Los Motapuercos A hacer Cuando Hagan Su Discusión Pero Me Imagino La sorpresa Que se Llegó Mister Si fue Un ataque French Si fue Un Segundo Ataque Pues De igual Manera Da Ese Esa Pauta De que WTF Que Que pido Con esto Pero No pasa Nada No pasa Nada Vemos que Mister Tariyaki Tiene todo Controlado Y Está Rápidamente Haciendo El Funnel Ahí Con Es Con La Reina Ahí Con Algunos Bublers Y Por La Parte De Las Seis Lleva Todavía El Rey Algunos Barbaritos Haciendo El aguante Y Empieza A Lanzar Los Montapuercos Para Que Empiecen A Deshacerse Rápidamente De Las Defensas Y Pues Vemos Que Si En Ayunta 9 Los Ataques Con Bollers Y Lo Que Son Las Brujas Las De OP Pues Ayunta 10 El Ataque Con Montapuercos Está Haciendo Nuevamente Usado Y Está Haciendo Un Como Decirlo Así Un Espectáculo Ver Los Ataques De Montapuercos Siempre Ha sido Espectáculo Lo Desde Desde Que Empezaron A Ser Como Decirlo Protagonistas En Ayunta 9 Con Los Goho O Loco Hobi Que Era Golem Motapuercos Y Magos Pues Siempre Ha Sido Siempre Ha Sido Protagonistas Pero En La Última En Los Últimos Meses Pues Ya O Los Últimos Años Viene A Ser Parte De Estrategia Y De Igual Manera Se Empezaron A Diseñar Recuerdo Algunas Aldeas Antigojo Decían Aldeas Antigojo Empezaron A Poner Ya Las Doble Bombas Y A Todo Esto Pues Siempre Se Ha Tenido Que Sacar Estrategias Nuevas Para Controlar Ciertos Ataques Aunque Algunos Ataques Así Como El De La Bruja Todavía No Ha Sido Controlado Al 100% Bueno Señores Estoy Llegando Lo Que Es Al Final De Este Video Espero No Sea Aburrido Espero Me Ya Aguantado Hasta Al Final Y Pues Este El Último Ataque Que Les Muestro Es El Ataque De Yang K Uno De Los Organizadores Si no Me Que Es Un Ataque Que Aún No Ha Sido Controlado Del Todo Siempre El Ayuntal 9 Pues Está Siendo Muy Usado Para Atacar Así Como En su Momento Fue Usado El Go We El Go We Val Perdón Ahora Esto Esta Es La Moda Y Pues Esto Es Lo Que Está Haciendo Y Deshaciendo El Ayuntal 9 No Hay Actualmente O Lo Que Yo Conozco En mi Robro No He Visto Muchas Aldeas Antibrujas Realmente O Que Sea 100% Eficiente Contra Las Brujas Bueno Señores Sin Más Preámbulos Sin Más Yo Los Dejo Con Lo Que Hace El Ataque Si Llegaste Hasta Aquí Hasta El Final Del Video Muchas Gracias Por Aguantarme Estos Casi 25 Minutos Y Pues Simplemente Te Digo Gracias Gracias Si Te Estos Videos Si Te Gusta Esta Guerra Si Te Gusta Estos Resúmenes No Te Olvides Dejame Tu Like Dejame Tu Comentario Y Pues En El Próximo Video Con Gusto Te Voy A Saludar Con Gusto Y Darte Todo 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 El Chao Chao